Bien, llegamos al avance del aula de Francisco de Montejo Vamos a entrar, planta baja, vemos lo mismo como el avance Llegamos a la hora de la comida, están dándole los maestros Hoy subieron vigas Vamos a subir Aquí ya vemos mayor avance al momento de estar aquí en la obra Que es donde empiezan a subir vigas y empiezan los problemillas Miren, el plano nos marca que tengamos posición de las vigas Normalmente he visto varias obras donde no hacen el cálculo estructural en cuanto a las losas Le dicen que es una losa de vigas de povedilla Y realmente no respetan la posición exacta donde van las vigas Y porque es importante En este caso vamos a construir una azotea Vamos a poner un área donde es una jardinera Que va a estar de este lado Pero hay veces que en planta alta desplantamos muros De hecho aquí va a ir un muro, una mochetita Una mocheta, un metro más o menos Y vean, solamente para ese muro y la tierra que va a llevar Le vamos a colocar doble vigueta También por acá Vamos a colocar una doble vigueta Creo que acá aquí miren, doble vigueta también Aquí vemos el hechizo, el invento que se hizo para poder cruzar las vigas Son unas vigas muy largas Las tuvieron que subir con el vecino Hicieron un hueco y les metieron por acá No pude grabar eso, llegué tarde Las subieron aquí y entraron acá, miren Y las montaron al muro y luego al otro muro Una maniobra Tengo videos de eso, pero este video no lo grabé